Hasta ocho identificados tras encadenarse esta mañana en la fachada del Parlamento de Navarra contra una condena a un sindicalista del sindicato Lab. Pasadas las 12 del mediodía, varios miembros de esta formación sindical abertzale se han encadenado a las rejas de las ventanas situadas a pie de calle en la fachada de la Cámara Foral. Lo hacían en protesta a la condena de uno de sus compañeros, Imanol Salinas, que se enfrenta a una petición de 21 meses de cárcel por denunciar una huelga, dicen, en el conflicto laboral de San Giovesa en el año 2018. Con el riesgo de que las próximas semanas se ha detenido y llevado a la cárcel para dos años por entrar en el bar con un megáfono, con una pancarta y con unas pegatinas. Nos parece escandaloso que quieran judicializar nuestra acción sindical. Creemos que tanto jueces como políticos como inspección tendrían que estar en las empresas vigilando que no se vulneren los derechos, que no haya explotación, que no haya precariedad y no llevando a los sindicalistas que reivindican sus derechos a la cárcel.